Bueno, pues la verdad que con el equipo estoy contento porque había muchos chicos jóvenes que no tenían mucha experiencia de 7 y al final poder jugar 7 partidos en dos días contra un equipo como es Irlanda que está invirtiendo muchos recursos, pues es fantástico. En los dos días de competición o de torneo la evolución de los chicos ha sido brutal. Hemos acabado jugando muy bien y poniendo muchos aprietos a Irlanda y la verdad que me voy contento del torneo. Es verdad que ni nuestro físico ni nuestro tamaño de la gente joven todavía es el adecuado para jugar al alto nivel pero la evolución en cuanto a técnico-táctico ha sido abismal. Incluso luego en los últimos partidos se ha visto que en el combate, en el rack, que el rack en el 7 está evolucionando mucho a ser una batalla, pues les hemos plantado mucha cara, les hemos robado muchos balones y eso es algo que España no estaba acostumbrada a hacer porque éramos todos pequeños y ahora poco a poco vamos compitiendo en ese área también. Entonces nosotros en Hong Kong tenemos la opción de, si ganamos ese torneo, pues acceder a esa plaza 15 que nos daría el año que viene la posibilidad de disputar 10 series por todo el mundo. Yo sobre todo tengo constancia de cuatro que sé que están trabajando muy bien. Uno es Hong Kong, que ya venía de los últimos tres años con un equipo profesional. Ahora han fichado al antiguo entrenador de Gales, entonces está claro que la apuesta por parte de ellos es seria. También destacaría Alemania, que Alemania tiene un presupuesto de 10 millones de euros para desarrollo de 15 y de 7 y tienen dos equipos girando por el mundo, jugando torneos todo el año. Ahí metería también a Uganda, que es alguien nuevo, que parece que no es una amenaza, pero ha ganado el africano y en las series de Dubái y Sudáfrica ganó a Japón y a Rusia, que son dos equipos que son core team, entonces eso nos hace ver que son una amenaza real. Y luego Chile, que está jugando bien, de hecho ahora ha estado en Las Vegas y va a Vancouver, o sea que también es otro equipo que nos va a plantear mucha cara. Y luego Tonga, que siempre es un poco desconocido, Sri Lanka, que no tenemos partidos de ellos, y Papua, que traen jugadores de 13 y nunca sabemos bien hasta que estamos allí lo que nos vamos a encontrar. Bueno, a ver, es una aventura nueva y que hay en muchas cosas, que es verdad que todavía no las domino, pero bueno, voy aprendiendo, voy preguntando a entrenadores que tienen más experiencia y que me están ayudando y bueno, pues positivo y bien, intentando con varios objetivos. Uno es sacar más chavales jóvenes al alto nivel, sobre todo gente que milita en la Liga Española, darles ese incentivo para que ellos se machaquen y trabajen y lleguen al máximo nivel. Otro que es sacar un equipo sub-20 para este año y luego pues que intentar algo de competición a nivel nacional. Es decir, estructurar un poco lo que es el 7, porque los últimos años pues básicamente hemos vivido de 15 tíos que habían apostado todo por eso y ahora pues cuando empieza a llegar fecha de caucía pues tenemos problemas. Así que la idea es estructurar todo eso y que podamos aprovechar el talento que hay en España para mantener el nivel. Bueno, veis, veis, nos apagamos el equipo español muy alto, porque el año pasado nos ganó en el Olympico. Así que tenemos mucho respeto por España, sabemos que son muy buenos jugadores, son muy rápidos, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, así que siempre tenemos que mantener eso en mente. Así que tenemos que ser muy compasados y, ya sabes, trabajamos en eso. Así que España es muy buena y siempre es un gran rival, así que siempre intentamos jugar lo mejor para los ganar, y eso es lo que siempre pasa. Sí, sí, vimos los jugadores ayer y tratamos de corregir lo que no hicimos tan bien el primer día. Así que hoy tratamos de trabajar en nuestra defensa, ¿sabes? Haciendo esa línea de defensa, así que España no puede romper en el medio. Así que, sí, hay una evolución hoy, solo por todo el video y todo, así que fue muy bueno, especialmente la elevación. Creo que el siguiente es en Amsterdame antes del Grand Prix, así que eso es más de un mes y medio. Así que vamos a entrenar en entretenimiento, así que hay muchas entrenaciones en entretenimiento. Y luego tendremos pequeños torneos en Egipto, y luego tendremos en Amsterdame a la fin de April. Y luego en el mes de mayo tendremos tres veces antes de junio en Moscú. Así que va a ser muy intensa, mucho entrenamiento, así que hay mucha preparación para hacerse antes de las grandes competencias. Sí, es un gran cambio de la Irlanda. Nos encanta el aire, es muy agradable y caliente, y el lugar es muy agradable, nos gustó mucho. Nos gustó mucho, nos gustó los cafés, donde podemos relajarse y todo, así que es muy agradable. Nos gustó mucho, 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 nos gustó este lugar. Gracias, chicos. Gracias, chicos, bye.